El 22 y el 29 de agosto de este año la Fundación Rey Lagarto realiza el festival denominado Una Voz, Un Instrumento, evento que reúne a talentosos músicos de la región quienes escriben, musicalizan e interpretan sus propias canciones. El festival ha tenido una gran acogida, aproximadamente 15 cantautores han escrito, además en la primera sesión que se realizó el 3 de agosto tuvimos la visita de un cantautor desde la ciudad de Pereira y bueno, lo que buscamos es como incentivar a estos cantautores a que sigan componiendo sus canciones, que las sigan interpretando y que no se pierdan pues como en el papel, sino que la gente las conozca y que dé un registro de todas estas canciones. Por eso los proyectos ganadores se les va a incentivar con la grabación de una de las canciones que presenten en el festival. La Fundación Rey Lagarto se caracteriza por el apoyo que brinda a músicos de la ciudad en todas las áreas en esta oportunidad con creadores en este campo. La primera sesión se realizó el 3 de agosto, ahorita la versión va a ser dos sesiones más, la sesión del 22 de agosto y del 29 de agosto. En cada una de ellas se van a presentar cinco cantautores, es entrada gratuita, se van a realizar en Rey Lagarto Bar, en el lugar que nosotros llamamos El Patio y entonces invitamos pues a todos a que nos visiten, a que escuchen todas las canciones, que disfruten del talento de los cantautores de nuestra ciudad. La invitación es a apoyar el trabajo de músicos de la región apoyando este evento realizado por la Fundación Lagarto los días 22 y 29 de agosto en sus instalaciones. ¡Suscríbete al canal!